El sistema Kutzamala aporta el 25% del consumo que se tiene en el Valle de México, toda proveniente de lluvia. Es una infraestructura la más grande del país para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México. Está compuesto principalmente por siete presas, seis plantas de bombeo, una planta potabilizadora, canales, túneles, sifones y principalmente un acueducto doble, un túnel de 17 para cruzar la Sierra de las Cruces y entregar el agua a la zona metropolitana. La responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua es entregar el agua en los denominados puntos de entrega. Cada segundo se llenan 16 tinacos de mil litros en el Valle de México. Estamos en el tanque de recepción de aguas crudas. En este tanque convergen las aguas provenientes de la presa Villa Victoria, Tuxpan, El Bosque, Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo y Chilesdo, para tener una mezcla de todas las fuentes, analizar esa agua y tratarlas como una sola calidad de agua. Una vez homogenizada vamos a adicionar sulfato de aluminio y gas cloro para desinfectar el agua. El cloro se recibe en estado líquido con una pureza del 99.99%. Los evaporadores tienen la finalidad de calentarlo a baño María y convertirlo a gas. Una vez convertido a gas va a pasar a los cloradores y se va a realizar la inyección con una mezcla de agua limpia con el gas cloro y se inyecta a los canales Parcel para su integración al flujo que va pasando en ellos. El sulfato de aluminio que es el producto que se utiliza para la clarificación del agua se tiene en este almacén en 10 depósitos de 50.000 litros cada uno de ellos. Va a pasar a la sección de floculación donde el sulfato de aluminio reacciona con los sólidos en suspensión del agua cruda y se va a ir formando un pequeño grumo, un pequeño lodo que va jalando eléctricamente todas las impurezas que trae el agua y va a formar un flóculo que se va a precipitar en la siguiente sección. El lodo que se conformó en floculación se va a sedimentar al fondo del tanque y va a ser extraído por una estructura denominada clarivac y depositado en forma lateral. El agua limpia va a subir y se va a verter a las canaletas que la van a sacar al fondo de la estructura para pasar a la siguiente etapa que es la filtración. La planta tiene 48 filtros con una capacidad de filtrar 500 litros por segundo. Este es un filtro de arena que retiene totalmente todas las impurezas que han logrado pasar hasta acá. A partir de este punto el agua va a ser conducida al resto de la infraestructura a través de tubería cerrada donde ya no está expuesta al medio ambiente. El producto terminado de la planta potabilizadora lo podemos observar ya de esta calidad. Una vez que el agua ha sido tratada se va a recolectar en un tanque de 40 mil metros cúbicos. De ahí va a salir esta tubería que nos va a traer el agua ya en un ducto cerrado para hacerla llegar a la planta de bombeo número 5. Esta planta es la que le da el último levantón al agua hasta la cota 2.750 metros sobre el nivel del mar para que con la diferencia geográfica que existe de 2.500 metros en la parte alta del Valle de México a partir de la torre de oscilación 5 va a llegar por gravedad a la zona metropolitana. Todas las plantas de bombeo tienen motores eléctricos, bombas, desde una capacidad de 5.000 HP hasta 22.000 HP. Comisión Federal nos da dos líneas de alimentación en 115.000 volts y de ahí se va a reducir con los transformadores a 13.200 volts. Con ese voltaje es con lo que operan los equipos de bombeo. Con la energía que aquí se consume se puede alimentar la ciudad de Puebla. El operar un sistema de esta magnitud que es uno de los 10 más grandes del mundo cuando se conjugan sus características de distancia, de altura a vencer y de volumen de agua que tiene que entregar diariamente lo convierten en uno dentro de los 10 a nivel mundial. Todo esto se realiza a través de héroes anónimos que destinan su trabajo, su tiempo para que tengamos agua atrás de abrir la llave.